Más de un millón de personas al año en San Luis Potosí reciben sus tratamientos médicos completamente gratuitos. Alérgica, que sepa, alérgica, medicamentos, a comida. Tiene alguna adicción a tabaquismo. Ayúdanos a que toda la gente de San Luis Potosí conozca las clínicas rosas de la senadora Ruth González Silva para que todos en el estado reciban los mejores tratamientos médicos. Sin pagar un solo peso. Tienen consultas generales totalmente ilimitadas para todas las personas y además, en dado caso de que tú requieras algún medicamento del cuadro básico, no te preocupes porque también va a ser completamente gratis, ya que al mes vas a tener derecho a ocho medicamentos. O sea, cada primero del mes se te va a estar renovando y tú vas a poder ir solicitando los medicamentos que tu médico te recete. Yo estoy contenta con el trato hasta de las señoritas de la farmacia y todo. Muy bien. Fueron los beneficios que nos dan medicamento, laboratorios. Vas a tener derecho a varios estudios clínicos, desde el VIH hasta el Papa Nicolau para las mujeres, los electrolitos éricos. Imagínate que tú estás a punto de entrar a lo mejor a alguna operación o tienes que ir a una consulta médica, pero te están pidiendo estos estudios clínicos. Te los van a hacer completamente gratis. Si estás preocupado porque el más pequeño de la casa está enfermito, no te preocupes, pues también aquí en las clínicas rosas van a tener pediatras 100% capacitados para darle la atención que necesita tu hijo y también, desde luego, es 100% gratis. A ver, sabemos que ir al dentista es bastante costoso y que además también nos da mucho miedo, pero no te preocupes porque aquí en las clínicas rosas tienen los mejores especialistas, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que al año con tu tarjeta rosa vas a tener derecho a tener 8 tratamientos completamente gratis. Por ejemplo, yo te voy a platicar. Yo hace poco me puse las resinas y fueron verdaderamente costosas y al enterarme que aquí los potosinos y las potosinas tienen derecho a la resina completamente gratis una vez al año, no, hombre, yo lo aprovecharía al 100%. Así es de que me da mucho gusto por ustedes. Vamos a checar cómo está la cohesión de la óptica. Fíjate nada más, 4 pares de lentes al año. Si tú a lo mejor se te pierden, a lo mejor se te quebraron, puedes volver a venir y solicitarlos completamente gratis. Además, te van a hacer el examen de la vista o cualquier otra consulta que tenga que ver con tus ojitos de manera ilimitada, o sea, no de, ay, una al mes o dos al mes. No, las veces que necesites una consulta médica, aquí en la Clínica Rosa lo puedes hacer y lo mejor de todo es que es sin costo.